Yo no he sido en tu vida más que un poco de niebla Un sueño que jamás se cumplió Una víctima tuya que jamás se revela Ese perro fiel que nunca mordió Basta de amar, basta de amar Ha llegado el momento de romper las cadenas De una vez por todas decir adiós Basta ya de mentiras, basta ya de promesas En el mundo no cabemos tú y yo Tu silencio me rompe, me golpea, me hiere Se revuelve en mí como una escorpión Basta de amor, basta de amor Basta de amor Una más en tu colección Basta de amor 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 No me quiero ver, pensar en tu mirada de hielo Mi cuerpo necesita calor Siempre estaré esperando Siempre estaré esperando Me destroza los nervios O olvidarte pronto Basta de amor 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 Gracias.